Que esto, que es un anti-hit, se haya convertido en un hit es sorprendente, pero bueno, algo tiene, algo tiene la canción que está enganchando con un montón de generaciones nuevas y tal, en Francia la está petando con unos DJs, algo tendrá el torito. Necesito un buen azote. Maraca, loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Cuenta la historia de dos jóvenes atrapados en una ciudad de provincias que no tienen más evasión o que no encuentran más evasión más que en la noche y en las drogas, y que tienen como Berlín como referente de esa ciudad que les ofrece lo que no pueden vivir en su ciudad. Te voy a hacer bailar toda la noche, nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Toda la canción es autobiográfica, esos mataderos de Uralita de los que habla la canción y de los que ellos no quieren entrar y de los que quieren huir, pues son las fábricas en las que trabajábamos mi hermano y yo. Y en ese contexto se escribió la canción, en un contexto un poco de estar un poco a la deriva, ¿no? De sin saber a dónde vas, que sabes que tienes una banda, pero que no sabes a dónde te va a llevar, ni lo que va a ser de ti, ni tal, ¿no? Con amigos y extraños, coincidimos en los baños, siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja. Pues amarga baja es la sensación que tienes cuando la raya te está bajando. Es la forma de la que viven muchos y miles de jóvenes, que sea correcto o incorrecto, pues no sé, es una forma de vida y no tan jóvenes, evidentemente. Es un tema que, bueno, que es incómodo hablar de ello, pero bueno, tampoco. Nosotros tampoco hemos hecho nunca apología de las drogas. No, naturalizamos. Hemos intentado reflejar lo que vemos, lo que vemos y tal. Nada más. Luego, pues cada uno tiene su manera de lidiar y de evolucionar en la vida y ya está. Pero evidentemente es algo que forma parte de la sociedad, no es de la sociedad, parte de la humanidad. Y va a estar siempre ahí. Entonces, pues bueno, evidentemente no te abres las puertas con estribillos como Carretera y Spitz. Me imagino que si dices, yo qué sé, Carretera y Amor, a lo mejor. Pero yo creo que la gracia de esta canción, y ha sido la que precisamente con lo que ha conectado tanto con las personas, es porque la canción conecta con el lado más canalla que tenemos todos, ¿no? Y entonces yo creo que esta canción toca esa tecla y a las personas les gusta cuando sienten eso, ese, no sé, esa sensación de que se ha encendido un fuego en tus tripas, ¿no? O donde sea. Amantes en el precipicio, no me vengas con quespicio. Mi hermano tenía el punteo del final, pero tenía otro ritmo y sonaba mucho la de Tarantino, esta que salía, bueno, que sonaba como un puto toro. A cuando sale el toro, en la plaza de toros, que sale ahí, rías, entonces cuando tararán, tararán, tararán. Tenía esa fuerza, o sea, los vengas, imagina. Se ve yo también, como de paso doble, tenía un poco ese punto taurino. Te voy a hacer bailar toda la noche. Hay que reconocer que, bueno, gracias a Toro, pues eso, veníamos de un underground y nos acercó al gran público en ese sentido y le debemos mucho. Mucho, mucho. Y luego ya es un tema que ya no es nuestro, o sea, ya es de todo el mundo. Claro. O sea, ya es, sientes que, bueno. El torito trota. Sí, sí, que va solo ya. Carretera y Speed, toda la noche, toda la noche. La noche, sí, que va a aprender la noche. Gracias por ver el video